Bueno amigos, vamos ahorita aquí a aprovechar que tenemos a un influencer de Guanajuato. Vamos a aprovechar ya que tenemos, amigo, veamos que estás con mucho trabajo, ya te hemos visto en varios congresos, creo que ya estás abarcando todo lo que es la parte centro, estás en Guanajuato. Así es, en Guanajuato, ahí, León Guanajuato, de Radico, y pues aquí dando un poquito de difusión de lo que es el campo, apoyando también a la parte de los jóvenes, un poquito más enfocado a los jóvenes que están estudiando, pues ya sea agricultura, ganadería, que quieren dedicarse al campo, pues para que vean que el campo es una industria muy noble, que tiene sus detalles, que se le puede complicar a cualquiera, pero que si le echamos ganas, todos podemos salir adelante. ¿Tú cómo ves actualmente la agricultura aquí en el país en cuanto al auge que tiene? Bueno, ahorita ha sido muy bueno y eso nos lo demostró el tiempo de pandemia, que fue uno de los sectores que más creció y que más pudo aportar. Pero tú en el caso de Guanajuato, en la TESA, tienes un panorama más general. En el caso de Guanajuato, ¿cómo están creciendo? En Guanajuato está creciendo muy bien, de hecho ya es una de las industrias o en la parte de Guanajuato, la industria automotriz fue en tiempos pasados la que dejó más inversión a Guanajuato. Y ya la parte agrícola ya casi está alcanzando a la automotriz. Va en segundo lugar, pero ya está por llegar al primer lugar de ser la de los ingresos o de las mejores industrias del estado de Guanajuato. Yo así ya muy en general creo que lo vio bien. Creo que como todas las cosas, suben, bajan. Lo hemos visto pues con agricultores del norte que a veces le batallan el año pasado con los granos, etcétera. Pero pues siempre hemos estado sobre la jugada los agricultores y dicen ¿por qué siempre están ahí? Pues porque nos encanta el campo, nos gusta estar trabajando acá. Y unas cosas buenas, otras malas, pero siempre salimos adelante. ¿Trabajas con jóvenes sobre todo? Principalmente. Hemos visto que las matrículas, por ejemplo en la Chapingo y en otras escuelas de economía y veterinaria, han incrementado precisamente por el enfoque o más que nada no el enfoque, sino que los jóvenes han visto que es un sector que les puede dar y que les puede dar bien. Así es. ¿Tú así lo sientes? Sí, han incrementado mucho las matrículas, pero también creo que es muy importante hacerle llegar también a todos esos alumnos que están estudiando en las universidades agrícolas, que no solamente por estudiar vas a salir y vas a tener esos ingresos que crees. Hay que también contar con mucha experiencia, que la experiencia la pueden ir creando desde que están estudiando. Crear con experiencia que pueden ir desde que están estudiando. Y también que nunca vamos a dejar de capacitarnos, porque el campo es algo que va cambiando constantemente, que competimos también con algunos factores que nosotros como agricultores no podemos controlar. Entonces siempre hay que estar en este tipo de eventos, donde hay que capacitarnos, donde estar viendo las innovaciones nuevas que vienen y de ahí vamos a poder salir adelante y a lo mejor en un futuro ya tener esos ingresos que ellos quieren. Yo creo que vas a estar aquí con el Congreso de Navarres. ¿Voy a hacer lo posible? Aquí estaremos, sí. Pues yo creo que nos vamos a saludar. Muy bien, por aquí nos vemos. No, gracias a ustedes. Y ahí estamos, tú mientes. Ah, en tus redes, antes de que se me olvide. Soy tu amigo agricultor, en todas las redes. Por ahí me encuentran, el podcast Diario Agricultor. Para los que quieran escuchar un poquito de experiencias de diferentes personas del campo, cómo es que llegaron a donde están en este momento. Mis amigos ya conocen y creen que sí vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Gracias. 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 Gracias.